Que digan el presente en este momento por cada uno de sus hijos o sus seres queridos y gracias y... y después vamos a ver una película de 50 minutos que hago por... me pidan los apellidos y en todo caso después lo dirán ellos por Alejandro laborista de Adel estuvieron trabajando en un tipo muy grande han hecho un esfuerzo más que grande porque ni a la gorra fue este video fue del esfuerzo personal de ellos donde las palabras siempre son mentirosas las imágenes son las que relatan la realidad empezamos con los presentes seguimos con la película o vemos la película y hagamos los presentes ¿cómo hacemos? esto es la democracia ¡Elias Gal! ¡Presente! ¡Elias Gal! ¡Presente! ¡Presente! ¡Andrea! ¡Freente! ¡ясice! ¡Andrea abierat! ¡Presente! ¡H mestre! ¡H ado ! Ahora, presente. Ahora, siguiente. José, presente. Ahora, siguiente. Daniel Sosa, presente. Presente, Daniel Sosca. Presente, Manolo. Presente, Manolo. Presente, Manolo. Presente, Manolo. Presente. Estamos muy fuertes, todavía. A nuestra gracia, presente, ahora, y siempre. ¡Franco, no es mal! ¡Franco, Casal! ¡Fresente! ¡Franco, Casal! ¡Fresente! ¡Ahora, y siempre! ¡Ahora, y siempre! ¡Camara Casal! ¡Fresente! ¡Camara Casal! ¡Fresente! ¡Ahora, y siempre! ¡Fresente! ¡Franco, Rosentía! ¡Fresente! ¡Fresente! ¡Franco, Rosentía!